Y mi cuau, mi cuau de Tepito, anda más emocionado que cuando se la clavó a Cuernavaca. No, no, a Bélgica, perdón, a Bélgica. Sí, sí, sí. Y es oficial, también se va a dar la gubernatura de Morelos, así que odienlo más y lo que quieran. Miren, sacó hasta las maracas. Ahí ya te creo. Hoy yo no gané, ganamos todos. Ganó Morelos, ganó su gente y sus familias. Ganaron los campesinos, los productores y los jóvenes. Pues mira, no alcanzamos a ver el final del spot cuando dice, el escuadre o no el escuadre, yo soy su padre y voy a ser gobernador. Casi me cago del banco. Ok, está bien. Es curioso ver a Cuau tocando las maracas después de haber estado tocando los bongos de la Nacha Plus. Lo bueno es que el Cuau no va a ser un delincuente de cuello blanco, él no puede hacerlo porque... La verdad hizo una muy buena campaña, estuvo jorón. No, mejoró, mejoró, hasta que ganó. Ahora, ¿cómo no iban a votar por él? Si Blanco va a sacar a los inocentes de la cárcel, o sea, Blanco te echó el orfanato municipal. ¿Pero sabes qué es lo que más me molesta? ¿Qué? Que Blanco te echa en cara sus triunfos. Blanco sacará de la pobreza al Estado. Lo prometido ya. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.